¡Suscríbete! Acá, acá no se le acaba, bueno Mira, un menquito Empuja, levanta Empuja, levanta ¿Qué? ¿Está difícil? A ver, una Dos, tres ¿Vas a ir, verdad? A ver, una de peneja pues Empuja, empuja, empuja Empuja, levanta, suspira, levanta Venga, un, dos, tres ¡Gol! ¡Gol! ¡Va! Tus altas, oh, mis perdedores Eres mi unico ¡Wa! Tus soldados, libertados Eres mi sanador Eres mi amador ¡No te amo, chiquito! ¡Ay! ¡Te provocar amarte! ¡Vamos! ¡Me sentiste! ¡Por todos! ¡Me adoraste! ¡Me asustiste al bajo! ¡Y algo vivo! ¡Me cortaste generaciones! ¡No te amo! ¡Me adoraste! ¡Me sentiste! ¡Por todos! ¡Me salvaste! ¡Me respeto! ¡Me respeto! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Me asustiste! ¡Segio! ¡Me ancoraste! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!